Este ejercicio es ideal para niños o aquellas personas que se están iniciando con el estilo mariposa o aquellos que ya han tratado de mejorar el estilo mariposa. Yo lo recomiendo, la verdad, para atletas principiantes e intermedio. Debes saber, obviamente, hacer el estilo, la patada del estilo libre para poder hacer este ejercicio. El estilo mariposa es un poquito complicado, como le dicen mucho, o difícil, ya que cuando se trata de coordinación y lo otro es que cuando tú estás haciendo el estilo mariposa y estás sacando tus dos brazos fuera del agua, más también sacas tu cabeza fuera del agua, automáticamente tu cuerpo pesa más y tus piernas se van a venir hacia abajo, tu cuerpo se va a venir hacia abajo. Entonces, si no tienes una patada fuerte y un empuje fuerte, obviamente tu cuerpo se va a venir hacia abajo. La idea de este ejercicio es practicar el empuje. Vas a tener tus brazos hacia el frente, vas a comenzar con la patada del estilo libre y vas a hacer el empuje hasta el final, asegurándote que tus manos salgan fuera del agua como ves en pantalla. Una vez inicies el empuje, asegúrate también de respirar. Y cuando respiras, asegúrate de que tu barbilla esté tocando el agua. Te advierto que si cuando haces este ejercicio, apenas saques tu cabeza fuera del agua y hagas el empuje, si tu empuje no es totalmente fuerte, tu cuerpo se va a venir hacia abajo. Así que te recomiendo que lleves una patada constante y que tu empuje sea fuerte. La idea de esto es que practiques el empuje para que ya después podamos conectar el estilo mariposa completamente. Lo otro es que cuando haces el empuje, vas a regresar tus brazos por debajo del agua, como puedes ver en pantalla. Como mencioné anteriormente, es un ejercicio ideal para los atletas, los niños, para los atletas que se están iniciando o que quieren aprender este estilo mariposa. ¡Suscríbete al canal!